Se ha escrito mucho de la leyenda de una isla misteriosa. Una isla habitada por bellas mujeres. Un lugar donde todos sus sueños son realizados. Venga y disfrute la isla. La isla de Treasure Island. Donde la fantasía es realidad. Si las deseau estás metadú saben que no es un coloradoígeno. Si las descarga o no, no es una cosa que se descarga,